¿Cómo volar? ¿Cómo soñar con ángeles? ¿Cómo abrazar la gloria? ¿Cómo acostarse sobre el mar? ¿Cómo vibrar? ¿Cómo meterse en ese flash? ¿Cómo llegar hasta Dios? ¿Así se siente cuando estás? No me quedan inventos Quiero volver por el resto Porque jugando al olvido No me queda el invento Yo sé que no lloré mucho Pero quiero volver por el resto Si un cruel destino no dejo más No me resigno a morir igual Si creo que todo puede cambiar ¿Cómo lo voy a esperar? ¿Cómo llegar? ¿Cómo engañarlo a Lucifer? ¿Cómo escuchar un buen rock? En la más bella soledad Iluminame en esta eterna noche Acomodame en esta eterna noche Acomodame el alma Y no me quedan inventos ¿Cómo engañarlo a Lucifer? Yo sé que no lloré mucho Pero quiero volver por el resto Si un cruel destino no dejo más No me resigno a morir igual Si crean que todo puede cambiar ¿Cómo no voy a esperar? De 107 días De 107 días de magia solo quedó dolor Porque el orgullo de gran orgullo no boxeó el corazón Porque jugando al olvido no me quedo ni mento Yo sé que me lleve mucho pero quiero volver por el resto Porque jugando al olvido no me quedan inventos Yo sé que me lleve mucho pero quiero volver por el resto Oh 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 Bajamente